A diferencia de todos los oponentes anteriores de Wilfredo, Sánchez recibió los mejores golpes de bazooka sin siquiera doblarse, mientras que Gómez parecía vulnerable, sus piernas temblaban a veces y su rostro pronto lucía enormes hinchazones moradas alrededor de ambos ojos. Al comienzo del octavo, Gómez sabía que se le estaba acabando el tiempo.